¿Qué tal gente de YouTube? Lo prometido es deuda amigos, ahora les traigo la parte 2 del video Top 7 Árboles Florales. Si viste el video anterior, sabrás que este top trata de árboles caducifolios, ya que estos pierden su hoja en otoño, floreciendo en primavera. Por lo tanto, todo este tipo de árboles, en las condiciones perfectas, se quedan sin hojas, haciendo más visible su llamativa apariencia, con coloridos tonos que van desde el rojo, amarillo, azul, violeta y rosa, entre otros. Así que sin nada más que decir, los dejo con el top y espero que lo disfruten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como pudieron ver al final terminé añadiendo árboles que no son caducifolios, para abarcar más este tema. Esto es todo en cuanto a este video, si es que te gustó, espero le puedas dejar una manita arriba, y si es que te gustó mucho, espero te puedas suscribir. ¡Gracias!